Que los horarios son los sábados a las 8 y media de la mañana y su retransmisión son los miércoles a las 11 de la mañana y 3 de la tarde. Y como en nuestro programa los objetivos son transmitirles educación, cultura, son entretenimiento y diversión, es por eso que nos hemos trasladado a... 22 kilómetros al norte de San Salvador y a 615 metros sobre el nivel del mar. Así es, Fernando, exactamente en la finca San José Jurisdicción de Tonacaquepeque. Desde hasta mi edad ahora tenemos una vista impresionante, de una buena parte de nuestro territorio salvadoreño. Amigos, ¿y ustedes saben cuál es el río que queda a varios metros abajo de acá? No, no, Eliana. Pues es el famoso río Las Cañas y desde aquí se divisa perfectamente el volcán Las Granadillas, El Javarí o de San Salvador como todos nosotros lo conocemos. Amigos televidentes, continuamos transmitiéndoles desde Tonacaquepeque y tenemos mucha más información que brindarles. Y nos encontramos en el tercer bloque de nuestro programa y hemos encontrado un dato curiosísimo. Fíjense que en el año de 1873 la alcaldía de Tonacaqueque fue saqueada por tropas guatemaltecas. Sitiaron y también tomaron la ciudad poniendo retenes en cada esquina. Es interesante, pero también déjame decirte que por decreto legislativo aprobado durante la administración del mariscal de campo, Santiago González, el 7 de marzo de 1874 le fue tolgado el título de vía y el de la ciudad le fue conferido también por decreto legislativo en 6 de febrero de 1878 durante la administración del doctor Rafael Zandívar. Es otro dato muy interesante. El municipio posee 8 cantones, 22 caseríos. En los cantones los que puedo mezclar son el Rosario, el Sauce, el Tránsito, la Fuente, la Unión, las Flores, Malacó y Veracruz. Y por cierto, en este último vive la familia materna de nuestro productor y realizador, don Vladimir Fernández. Y aprovechando le mandamos un saludo muy especial a don Vladimir Fernández. Claro que sí. Porque lo queremos mucho y es especial para nosotros. Así es. Algunos de los ríos que bañan en este municipio son Las Cañas, El Guasa, La Fuente, Chamulapa, Pacún o Arenal, Zapotitán, el Ihuaycúme. Entre los cerros más conocidos de aquí está el Portezuelo, La Lomita, El Caballito, La Fuente. Muy bien. De verdad que estoy emocionado de mucha información. Muchísima. Pero yo quiero decir algo, Juliana. Hoy tendremos la presencia de una amiga de Hostelería y Turismo de Enframen, que es Lidia Beatriz Estrada. Ella es estudiante de Hostelería y Turismo en el Enframen. La queremos mucho. Es especial para nosotras y la conocemos ya desde hace mucho tiempo atrás. Así que Lidia, bienvenida a nuestro programa. Gracias. En este bloque nos ha parecido la ocasión perfecta para invitarte y que ustedes la conozcan también. Ella nos va a estar acompañando durante nuestro programa. Así es. Y bueno, entonces nosotros después de toda la información que les hemos brindado y después que han conocido a Lidia Beatriz Estrada, nos dejamos con lo que viene a continuación. Entonces, ¡corre video! Ya está corriendo. Ya correo, correo. Amigos televidentes, muchísimas gracias por su amable sintonía. Bueno, pues nosotros siempre acá, transmitiéndoles en el municipio de Tonacatepeque, en el departamento de San Salvador. Ahora no se van a imaginar con quién estoy. Estoy con el alcalde de este municipio de Tonacatepeque, el doctor José Camilo Rodríguez. Él es doctor en ciencias actuariales. Bienvenido, es un gusto tenerlo en nuestro programa La Hora del Niño. Muchas gracias, un saludo para todos los niños. Deseo que gocen, gocen mucho los niños. Bueno, para comenzar esta entrevista, cuéntenos, ¿cuál es el gentilicio de los habitantes de Tonacatepeque? Bueno, el gentilicio de los habitantes de nuestro municipio es tonacatepequenses. Tonacatepequenses, muy bien. ¿Y usted nos podría mencionar algunas de las características de los tonacatepequenses? Claro, los tonacatepequenses somos personas muy hospitalarias, muy serviciales, amistosas. Solidarias. Solidarias, generosas, trabajadores, estudiantes, muchos de acá, jóvenes, estudiantes, niños. Así que Tonacatepeque cuenta con un caudal de personas que, creemos nosotros, le dan lustre a esta ciudad. Muy bien, a este municipio. Ahora, ¿cuál es la extensión territorial de Tonacatepeque? La extensión territorial de Tonacatepeque es de 63 kilómetros cuadrados. Y en ese entorno geográfico, ahí tenemos 90.896 habitantes, según el último censo de población que se hizo en el año 2007. ¿En el 2007? Ajá. ¿Y esas son las estadísticas? Las estadísticas de censo, perdón. Muy bien. ¿Y con qué servicios públicos cuenta este municipio? Bueno, aquí tenemos, en primer lugar, podríamos hablar de comunidades de salud, tenemos escuelas, Instituto Nacional, tenemos también servicios de buses y microbuses, hay comercio, periferías. Cajas de crédito. Cajas de crédito también, servicios de las cajas de crédito, que son de los más principales. Y todo, hay que mencionar, pues, bueno, usted ya lo hizo, mencionó la salud y la educación, que son muy importantes. La salud porque nosotros tenemos que tener buenos doctores para que nos atiendan en cualquier caso de emergencia. Y también la educación para nosotros, los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y también a los adultos. ¿Cuál es la producción agrícola predominante en el municipio de Tonacatepeque? Sí, aquí predomina el cultivo de licor, maíz. También hay cañaverales, acá hay azúcar, hay frutales, que se tienen frutas. Y, en fin, hay otros, café, también un poco de café. También están en los cocos, las guayabas. Sí, guayabas, sí, todos los marañones. Entonces tenemos de todo tipo de fruta, ¿verdad? Y bueno, ¿nos podría mencionar también los animales que se pasan por este municipio, como las aves o animales terrestres y acuáticos? Ah, ¿cómo no? Pues aquí todavía tenemos una vegetación en cierta parte, en la parte norte, donde se han conservado y se han preservado bosquecitos. Y ahí pues tenemos armadillos, hay conejos, hay, ¿cómo se llaman estos...? ¿Juzucos? Juzuquitos, armadillos. Y también... Los acuacines. Los acuacines. Acuacines. Y, bueno, hay cornices y todo ese tipo de animalitos que hay en el mundo. Y también las acuatas. Las acuatas. Y algunas que otras cascabeñas. Las acuabeles. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado de andar paseando por acá en ciertos lugares. No todos, ¿verdad? Pero sí hay. Pero siempre hay que andar con precaución. En todo hay que tener precaución. Es básico. Es increíble. Y, bueno, ahora le quiero pedir que a todos los niños y niñas que nos están sintonizando especialmente, les envíe un mensaje. Muy bien. Niños de Tonacatepeque, municipios de Tonacatepeque y en general niños de El Salvador. Nosotros deseamos para ustedes, pues, que ustedes utilicen bien su tiempo estudiando, siendo solidarios entre sí, que haya una convivencia pacífica, que es lo que necesitamos en este país, que, pues, está golpeado un poco por ciertas deviaciones, que encontramos en los jóvenes que no han tenido oportunidades, y eso les ha hecho seguir algunos caminos que no son buenos. Pero yo creo que el deber de todos los niños, es amar a sus padres, amar a sus ciudades, a su país, a sus maestros, y en general, pues, estudiar, ¿verdad? Para dedicarse al estudio, pensar en el futuro, ver esto, verse como cuando ya estén en una edad de madurez, como buenos profesionales, como buenos salvadoreños, que le den luz que a este país, y que sepan, pues, conducir por el buen camino a otros niños, ¿verdad? Porque eso necesitamos. Bueno, qué bonito el mensaje que nos ha dado el señor alcalde del municipio de Tonacatepeque. Nosotros le agradecemos, como parte, pues, del programa La Hora del Niño, me he sentido orgullosa de poderlo entrevistar. Muchísimas gracias, y ustedes continúen con más de nuestro programa. Hola a todos los que nos sintonizan. Mi nombre es Pamela Tatiana, y les quiero presentar a una buena amiga mía, la calabaza. Calabaza, nombre común de las plantas trepadoras de origen americano, perteneciente a la familia de las cucurbitáceas. Los frutos comestibles que ésta produce se consumen como verdura y también se preparan en dulce o en forma de bebidas. El chile cayote es una variedad de calabaza dulce que en nuestro país se da en la época seca. Es de gran tamaño y achetada. Con ella se prepara un dulce conocido como dulce de chile cayote. En el Nuevo Mundo se cultivan cinco especies relacionadas con la familia del melón. Las calabazas, junto con el maíz y la yuca, formaban la base de la comida de varias culturas. La hispana, eso es todo por hoy. Pásenla bien y continúen con La Hora del Niño.